Silencio, en este juego no se puede gritar las tribunas Silencio, equipo azul, por favor Silencio, por favor Nicolás O'Quietto me decía, si tenemos hijos quiero que se llamen Sil y Encio Sil, Encio Es buena, Silvia y Enzo Sil, Encio, cállese ¿Vos estás pensando en tener hijos? Es tema que voy a hablar con mi marido Ah, ¿te casaste? Nah, es una forma de decir Ah Te voy a invitar No sé No sé si para tantas veces que laburemos juntos tampoco Sí, sí, sí